Los maravillosos efectos de la física de la luz se ven por todas partes, en los lugares más simples y en algunas de las creaciones más hermosas de la naturaleza, por ejemplo, en los arcoíris. Seguramente habrás visto al menos decenas de arcoíris. Al regar el jardín con una manguera o un aspersor mientras brilla el sol, probablemente hayas creado uno de ellos. Parte del encanto de los arcoíris se debe a que son muy extensos y se despliegan majestuosos y efímeros de un lado a otro en el cielo. Pero, como sucede tantas veces en física, su origen proviene de algo excepcionalmente diminuto, como minúsculas esferas de agua, a veces de menos de un milímetro de diámetro, que flotan en el cielo. Fue Isaac Newton quien dio la primera explicación verdaderamente convincente en su obra Optics en 1704. Newton entendió varias cosas a la vez para que se produjeran los arcoíris. Primero, demostró que la luz blanca o monocromática se compone de todos los colores. Al refractar la luz a través de un prisma de cristal, la separó en sus distintas componentes. Después, al enviar la luz refractada de nuevo a través de otro prisma, combinó la luz de colores de vuelta en luz blanca, probando que no era el prisma el que, de alguna forma, creaba los colores. Observó que los objetos en una habitación iluminada aparecen coloreados porque dispersan o reflejan la luz de ese color y que el color no es una cualidad de estos objetos. Un sofá rojo refleja básicamente la luz roja, un cojín turquesa refleja la luz azul y un poco de amarillo. Los demás colores surgen de la combinación de estos tipos básicos de luz. ¿Pero cómo funciona la luz? A finales del siglo XVII, se propusieron dos teorías para explicar la naturaleza de la luz, la teoría de partículas o corpuscular y la teoría ondulatoria. El principal defensor de la teoría corpuscular fue Newton, mientras que de la teoría ondulatoria fue apoyada por Christian Huygens, un matemático y científico holandés 13 años mayor que Newton. La mayoría de científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas llamadas corpúsculos, emitidas por fuentes luminosas. Alrededor de 1665 comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz. Para 1873, Clear Maswell, que estudiaba el electromagnetismo, predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. Este avance, así como el trabajo experimental de Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética. La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa. Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones. Estas propiedades, aparentemente contradictorias de onda y partícula, se consolidaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica. La propagación de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere de un enfoque corpuscular. En la mayoría de fuentes luminosas, la luz es emitida de forma independiente por diferentes átomos dentro de la fuente. Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez. Podemos notar que a pesar de la dualidad onda-partícula, algunos fenómenos luminosos pueden ser apreciados por el ojo humano, tal como describe el espectro electromagnético, que es la gama completa de todas las longitudes de onda posibles de la radiación electromagnética, que incluye desde las ondas de radio, como las longitudes de onda largas, hasta los rayos gamma, como las longitudes de onda extremadamente cortas. El espectro se puede dividir en varias regiones, ordenadas de mayor a menor longitud de onda, en donde el espectacular fenómeno del arcoiris está en la categoría de la luz visible, que se encuentra en un nivel intermedio del espectro electromagnético. Entonces, retomando el fenómeno visual, podríamos decir que el arcoiris experimenta un comportamiento corpuscular, dado que la refracción y reflexión de la luz por las gotas de lluvia son clave para que se produzca uno de estos, pero a su vez también contempla un comportamiento ondulatorio, dado que podemos ver un rango de colores que son producidos por las diferentes longitudes de onda que experimentan los rayos del sol. Para entender cómo se produce un arcoiris, tenemos que profundizar en qué es lo que sucede cuando la luz entra en una gota de lluvia. Para que veas un arcoiris, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, el sol debe estar a tu espalda. Segundo, tiene que haber gotas de lluvia en el cielo delante de ti, ya sea a kilómetros o a unos pocos metros de distancia. Y tercero, la luz debe poder llegar a las gotas de lluvia sin obstáculos, como por ejemplo las nubes. Si has visto algún arcoiris doble, probablemente notaste que el arco secundario es mucho más tenue que el primario. Sin embargo, de lo que probablemente no te diste cuenta es que el orden de los colores en el arcoiris secundario es azul por fuera y rojo por dentro, al contrario del arcoiris primario. Cuando un rayo de luz entra en una gota y se refracta, produce dispersión cromática o que se aprecie el espectro visible. Esto es dado que el índice de refracción del agua es función de la longitud de onda. Estos rayos de distintos colores siguen su camino por la gota de lluvia. Parte de la luz sale de la gota, pero otra parte se refleja formando un cierto ángulo hacia la parte anterior de la gota. De hecho, parte de la luz se refleja más de una vez formando un arco secundario. Este reflejo adicional dentro de la gota es lo que hace que en el arco secundario los colores estén invertidos. Para que veamos un arcoiris, es muy importante que el ángulo que forma la luz roja al salir de la gota nunca supere los 42 grados respecto a la dirección original de la luz que entra en ella, y lo mismo sucederá para todas las gotas, porque a efectos prácticos el sol se encuentra a una distancia infinita. Para la luz violeta, el ángulo máximo es de 40 grados. Esta diferencia en los ángulos máximos es lo que da lugar a las franjas de colores del arcoiris. La gente quiere saber si los arcoiris son reales, se preguntan si son espejismos que se alejan siempre que intentamos acercarnos a ellos, si no es así, ¿por qué no podemos ver el final del arcoiris? Lo cierto es que los arcoiris son reales, ya que son el resultado de la interacción del sol con las gotas de lluvia. Pero como surgen de una colaboración precisa entre tus ojos, el sol y las gotas, tú verás un arcoiris diferente que la persona al otro lado de la calle, igualmente real, pero será diferente. Si no podemos ver normalmente el extremo del arcoiris que acaba en la tierra, no es porque no exista, sino porque está demasiado lejos u oculto por edificios, árboles o montañas, o porque hay menos gotas de agua en el aire en esa zona, y el arco es demasiado tenue. Pero si te acercas lo suficiente a un arcoiris, puedes llegar a tocarlo, algo que deberías de ser capaz de hacer con el arcoiris que creas con la manguera en tu jardín. Gracias por ver el video.